Jesús Manuel Ruiz confirmó el nuevo varapalo judicial para Rocío Carrasco. La querella que interpuso a Olga Moreno, de momento quedará archivada. Así lo dispuso la Audiencia Provincial de Madrid. El periodista señaló que la hija de la más grande, no verá sentada en el banquillo a la mujer que crió a sus dos hijos, y que Olga Moreno, sale triunfante pues según la Audiencia, no hay delito de revelación de secretos como imputaba Carrasco en la época en que Antonio David Flores participaba en Gran Hermano B.A.P. La cuestión surgió, según el ex colaborador de Sálvame, cuando Belén Esteban, siendo amiga de la ex superviviente, aseguró que la heredera universal de Rocío Jurado tenía una deuda con la Agencia Tributaria de Madrid. Al parecer, eran millones los que debía Rocío Carrasco. Ella no dudó en abrir una querella en contra de las dos. Pidió cinco años de prisión para la exmujer de Antonio David y tres para la colaboradora. También solicitó una multa para Belén de 36.000 euros y para ambas una indemnización solidaria de 80.000 euros. Todo lo que pretendía se ha quedado en pura ilusión. Olga Moreno le da un bofetón judicial a Rocío Carrasco. La aún mujer de Antonio David Flores no irá a la cárcel como pretendía la señora de Fucsia o el presunta representante de las mujeres maltratadas de este país, escribió Jesús Manuel Ruiz. También señaló que la colaboradora de Sálvame tampoco irá a prisión y sostiene que la justicia una vez más le da la espalda a Rocío Carrasco. Olga Moreno se sentó en el plató con Ana Rosa Quintana. La ex-superviviente concedió una exclusiva y se sinceró sobre su nuevo amor, de su divorcio acordado y del distanciamiento con Rocío Flores. Ella se ganó el aplauso del público. Evitó hablar de su ex y no dudó en dejar claro que sus hijos y los de Rocío Carrasco son su prioridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!